Hola mis chicas preciosas, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas nuevamente al canal de la moda, mi chica. Y hoy quiero ofrecerle nuevas ideas, mis amores, renovación en cuanto a la moda se refiere, pero en prenda casual. Le comparto ropa, prenda, outfit, combinaciones, tanto para otoño, invierno, primavera, verano, mis chicas, con ropa casual. Recordar que las ropas casual son las que utilizamos a diario, por ejemplo, o básica, también entra en el reglón, como son nuestras blusas, camisetas, pantalones chin. Y nada que sea de vestir, que sea informal, son ropa casual básicas. Por supuesto en este video vamos a encontrar el típico pantalón negro, en donde podemos darle un estilo casual y en algunas ocasiones formar. Sabemos que hay una prenda preferida, favorita y que se utiliza todo el año. Son nuestros pantalones chin. Por supuesto en primavera, verano, empezamos a utilizar ya nuestros abrigos, cambiamos el tipo de calzado y sobre todo utilizamos mucho nuestro jersey en diferentes colores. Y agregamos también otra tercera prenda, como son nuestros blazing. Por supuesto ya en primavera y verano empezamos ya a darle más oportunidades a esa prenda que tenemos en el fondo de armario. Por supuesto chicas, hablamos de los colores, colores blanco, neutro, en donde también incluye mucho los colores camel, blanco, fondo negro, mis amores. Es importante elegir los colores correctos para que tus outfits se vean muy elegantes. Este video que les presento hoy chicas son para mujeres de 50, 60 y 70 años. Son ellas las que nos inspiran, las mujeres de 50 años tienen una elegancia, saben ya las combinaciones perfectas que les quedan y sobre todo son muy divinas, guapísimas. Miren el video hasta el final para que vean variedades bonitas de outfit combinando colores para mujeres de 50, 60 y 70 años.